Bueno, pues el día de hoy te quiero platicar acerca de una de las cosas más interesantes acerca de cómo vamos a clasificar a los clientes por su canal. Seguramente has oído hablar de la PNL o programación neurolingüística y bueno, la programación neurolingüística nos ha aportado mucho a la cuestión de ventas. Y una de ellas es que hay tres tipos de clientes que debemos de identificar. Clientes visuales, clientes auditivos y clientes kinestésicos. Cuando ya empiezas tú a detectar de qué canal es el cliente, pues empiezas a saturar o empiezas a hablarle en su canal. Porque no olvides que a la gente le gusta comprar de acuerdo a su preferencia o su canal favorito de compra. Vamos a hablar un poquito acerca de los visuales. La gente visual, obviamente un visual le gusta que le muestren cosas. Vas a identificar a los clientes visuales, familiares visuales, jefes visuales, etc. Porque normalmente son personas que gustan de vestir bien, de andar combinados, de verse bien. Puedes llegar a su oficina y vas a notar que en su escritorio todo está ordenado, todo está visualmente correcto. Tienen cuadros a lo mejor muy coloridos. Y es gente que incluso al hablar te dice términos del estilo de ¿ves lo que quiero decir? Oye, muéstrame. ¿No traes algunas muestras? Ellos quieren ver cosas. Cuando tú tienes tu carpeta presentadora de ventas. Ellos quieren ver gráficas, colores, etc. Si hay algo que no les gusta te va a decir términos o frases al hablar del estilo. Oye, se ve negro el panorama. Yo creo que se ve gris en el futuro. Te hablan en términos de tonalidades. Te hablan en términos incluso de cuestiones. Cuando a una persona la haces jefe nuevo y es visual. Lo primero que abre es la ventana para ver cómo se ve, qué vista tiene. Porque así son los visuales. Entonces, ¿qué haces con un cliente visual? Muéstrale cosas. Es un tipo de clientes. Tienes que identificar si ahora es auditivo. Si fuera más fuerte su canal auditivo. Cuando quieres hablar con él de algún problema te va a decir. Él mismo te dice tu cliente. Te dice, oye, como que hay algo que me hace ruido. Oye, platiquemos porque hay problemas. Él prefiere hablar. Su canal favorito es que le digas. Cuando le muestras tu carpeta presentadora de ventas. A lo mejor no la va a pelar mucho. No le va a hacer mucho caso. Te la va a devolver. Y te va a decir, a ver, ¿de qué se trata? A ver, platícame. Porque ellos prefieren que hables. De hecho, son los clientes que de inmediato notan cuando cantinfleas. Y te dicen, no, ya la regaste. O a lo mejor te pueden corregir y te dicen, no, no se dice, haiga. Se dice haya. Porque para ellos tiene que entrar perfectamente bien la estructuración de frases. Tienes que decir las cosas de forma contundente. Y tienes que modular la voz. Es la forma de seducir y persuadir a un cliente que es del tipo auditivo. Lo vas a identificar cuando llegas a sus trabajos. Porque a veces tienen musiquita de fondo. A veces tienen una pecera. He ido a unos donde ni peces tiene. Pero el ruido del motor hace que ellos se sientan cómodos. Se sienten confortables. Esos son los clientes auditivos. Y luego también tenemos a los clientes que son kinestésicos. Los kinestésicos que también se les llama sensitivos o sensoriales. Sus canales favoritos son, por cierto, clientes muy emotivos. Clientes que pueden a lo mejor hasta hacerse un nudo en la garganta a la hora de platicar o de escribir algo. Vamos a pensar que hay un accidente y tienes tres compañeros. El primero llega y te platica lo de la ambulancia y lo del accidente en términos visuales. Te dice que le dio pavor ver sangre correr. Él vio y te platica las escenas de lo que él vio. Pero el auditivo te va a decir que era desgarrador oír a la señora gritar pidiendo auxilio. Y hasta muy lejos oía la ambulancia que venía allá a rescatar a la gente. Y el kinestésico a la hora de querértelo platicar. Tal vez se le haga un nudo en la garganta y a lo mejor ni pueda. A lo mejor quiere llorar. A lo mejor le impactó demasiado. Vas a reconocer también a un kinestésico porque muchas veces al hablar contigo te toca. Porque los kinestésicos son mucho de contacto. ¿Cuántas veces hay alguien que al hablar te quiere como tocar y que ya te hace un surco y dices ya? Es gente muy cálida. Es gente muy emotiva. Cuando haces a un jefe nuevo y que él es kinestésico. Lo primero que hacen al llegar a su escritorio es sentarse en el sillón. Y decir, ay que a gusto esto de ser jefe. Y por eso gente así a veces nos ves en el restaurante que se quitan el zapato. Pueden ser hasta de clases altas, gente educada. Y están jugando con él. Porque un kinestésico siempre prefiere comodidad a verse bien. Por ejemplo, que puede ser antivisual. Un visual siempre va a andar impecable. Un kinestésico se va a desabotonar la corbata, las mangas de la camisa para arriba y va a sentirse a gusto. ¿Cuántas veces ves a un kinestésico que le dices, oye sus zapatos ya están para tirarlos? Y te contesta, pero miras que a gusto ando. Porque ellos siempre van a preferir comodidad a verse bien. ¿Por qué es importante saber? Porque cuando te hagas experto y sepas identificar visuales, auditivos y kinestésicos, vas a poderles vender en su canal. A un visual y vendes coches, le debes decir, del color, de la línea, que qué tal se ve la presentación del coche o del auto. A un auditivo lo tienes que subir. ¿Cuántas veces un auditivo cuando va a comprar un seminuevo? Lo primero que haces es hasta aprender la música. Y si salen sus canciones favoritas de Rigo Tobar o de Duranguense, dice, qué buen carro. Ellos asocian porque oyen cosas agradables. ¿Y un kinestésico qué le debes decir? Siéntase, ¿a poco no está a gusto este coche? Y involucrar otras emociones. Aspire, ¿qué tal se huele? ¿Cómo se sentiría usted que vaya manejando? Tienes que hablarle hacia un kinestésico. Cuando logres identificar el canal de cada cliente y hablarle en como a él le gusta comprar, tus ventas parecerán magia. Y vas a incrementar muchísimo tu impacto con tus argumentos. Bueno, soy tu amigo Marco Antonio Trujillo y espero verte en una siguiente cápsula de información.